Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Llegamos al viernes, como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder contar con esa frecuencia de audiencia que ustedes nos dan. Así es que desde ya reciban, por supuesto, un abrazo solidario, un abrazo de agradecimiento por esa confianza que nos prestan al desarrollo de todo nuestro trabajo periodístico y de opinión acá en Grupo Megavision. Y por supuesto, de la programación de entretenimiento que siempre tenemos para ustedes. Bienvenidos. Este día, viernes 24 de marzo, por cierto, se conmemoran los 43 años del magnicidio de Monseñor Oscar Anulfo Romero. Se trata de un proceso judicial, incluso que para algunos sectores sigue sin avances. Este proceso judicial, por cierto, fue reabierto en el 2017. Se tiene a un acusado directamente, ¿verdad?, un excapitán de la Fuerza Aérea de El Salvador, quien en años anteriores brindó entrevistas a medios internacionales y nacionales, pero sin revelar su ubicación. Estos y presupuesto está siendo siempre calificado por las autoridades como un prófugo de la justicia. Sin duda alguna, el tema de Monseñor Romero seguirá siendo un tema de no solo del recuerdo por esa labor pastoral que llevó a cabo a favor de los más necesitados, así como también, si no por aquellos aspectos que siempre logró poner dentro de su agenda como una crítica para poder, de alguna manera, corregir los males que en su momento provocaron muchas injusticias allá en los años 80. Bueno, esta mañana, sin duda alguna, tenemos muchos temas que abordar en nuestro programa, en la edición especial de Diálogo 21. Quiero darle la más cordial bienvenida a Tania Pastoro. Hola, Tania, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Ernesto. Un placer estar aquí, como todos los viernes, con todo el público de Megavision y, por supuesto, aquí, Walter, Marvin y ahora que nos acompaña Isaac. Bienvenido. Gracias. Isaac, por cierto, es parte de la generación del programa. Sí, del panel juvenil con el que es cierto. En que iniciamos un proyecto, ¿verdad? El análisis joven, ¿verdad? El análisis político, ¿verdad? O sea, que ya... Nueva generación, el análisis político, nueva generación. O sea, que ya no somos tan jóvenes. O sea, ya no somos tan jóvenes. No, ya no somos tan jóvenes. Bueno, la verdad que me siento muy orgulloso y muy complacido y agradecido con Dios y con ustedes también, que siempre han sido parte de los proyectos que Megavision me ha permitido desarrollar. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Bienvenido, Isaac. Gracias siempre, Ernesto, por la invitación a los televidentes que nos están siguiendo desde las diferentes plataformas. La oportunidad, ¿verdad?, de poder compartir este debate con Tania, con Marvin y con Walter. Primera vez que coincido con él, ¿verdad? Sí. Así que vamos a... Espero que esté interesante. Claro, por supuesto. Y siempre, ¿verdad?, deseando que todos los salvadoreños disfruten de un análisis que vamos a tener en esta mañana y sobre todo para que podamos tener mayor información de lo que vemos en el país. Bueno, de hecho, esta es una plataforma de opinión en la que versan tres aspectos elementales, el punto, el contrapunto y el punto medio. Y por esa razón le doy la más cordial bienvenida también a Walter Raudales. Bienvenido, Walter, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, bien, en el marco de este día, del 43 aniversario, hay dos puntos que hay que tocar. Sí, ya vamos a ver. Solo te saludo y saludo a Marvin. Marvin, ¿cómo estás? Bienvenido también. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la mala noticia va a millennials, ya son viejos, hoy son los setenials, ¿verdad? Bueno, yo nunca fui millennial. No, no. En serio. Fue nativa, ella fue nativa. Pero entró dentro del panel Nueva Generación, ¿no? El análisis político de la Nueva Generación. Por un año, es que ve. A ver, 43 años, Walter. Fíjate que, bueno, el asesinato de Monseñor Romero continúa impune. O sea, ese es un elemento que hay que destacar este día, al 43 aniversario. Lo decía yo. Pero el segundo elemento que hay que recordar ahora también es que ha sido elevado a los altares. Ahora es, bueno, San Oscar Arnulfo Romero, que en muchos países, sobre todo donde se ve la teología de la liberación, se le llama San Romero de América. Que fue, bueno, un poema que escribió el obispo Pedro Casaldáliga de Brasil, dedicado a Monseñor Romero cuando le asesinaron. San Romero de América. Y entonces, esa impunidad, y luego que está llevado a santidad, a mí me llama la atención algo importante. En Naciones Unidas se reconoce este día, hoy, como el día de la verdad. ¿Verdad? De la verdad. Este, y es importante recordarlo, decirlo, y ojalá, pues, en el panel estemos en el marco de ese día internacional de la proclamación de la verdad. Ok, interesante, la verdad que la figura de Monseñor, ¿por qué sigue siendo controversial? Yo creo, fíjate que quisiera antes, porque él es de San Miguel, y quisiera, y quisiera... Los de San Miguel son debatistas. Sí, somos pleitistas. Quiero verte el debate con Will Salgada, entonces, ¿eh? Sí, no, va a ser con el hermano, porque Will va de candidato a alcalde. Ah, él va, ya no va Will. No, Will va de candidato a alcalde, el hermano es el que va de candidato a diputado, trabaja en Barrele. Ok, vaya, pues. Pero va a haber debate. Vamos a ver, los migueleños debaten. Bueno, Monseñor era de Ciudad Barrios. De Ciudad Barrios, pero él fue administrador de catedral en San Miguel. Y fíjate que el vínculo de mi familia con él era interesante, porque él crea la catequesis para la primera comunión. Que aunque a ustedes les dé risa, yo la hice allí en catedral, en ese grupo que creó. Fue ahí de que te quedaste sin cabello, porque cuando te pusieron el agua bendita, te quemó. Ahí se volvió ateo. Y entonces, y resulta que Monseñor Romero, que crea esa costumbre de hacer la primera comunión en catedral, los domingos, después de decir el catecismo a los niños, los llevaba al teatro. Y los metían a galería, ¿verdad?, para que vieran la película. Mi papá era el administrador del teatro de San Miguel. Y dentro de esos niños, resulta que Medardo Gómez, ¿verdad?, de la iglesia de luterano. Después, él hizo la primera comunión en ese grupo, fíjate, y él contaba eso. Entonces, el vínculo, digamos, de Romero con la ciudad era que debatíamos antes de entrar al aire, ¿no? Que tú dijiste que era de derecha, pero Monseñor Romero era conservador. ¿Verdad? Que era, esa fue su... Ustedes generaron un debate antes. Sí, exacto. Creo que utilizaste mal el término. Derecha es una parte de una cosa. Es lo ideológico, digamos, lo partidario, por ejemplo. Es lo ideológico, correcto, partidario. Pero, Monseñor Romero, en San Miguel, el Romero de San Miguel, el administrador de catedral, fue un administrador, un cura de conservador. Todavía está el cuarto de él, ahí en el seminario menor, ¿verdad?, que hay en San Miguel, por la iglesia del Rosario, donde él dormía, hay algunas cosas de él. La ruta que él usaba visitando la iglesia de San Francisco y después a la catedral, es un recorrido muy interesante. Yo creo que el director espiritual de Monseñor Romero fue el padre Rutilio Grande. Entonces, cuando matan a Rutilio... ¿Jesuita? ...que fue y que le recordamos y que ahora es santo. Y eso que es lo que tú lo explicas, digamos, con algo bastante providencial. Desde la antropología nosotros entendemos que él vino, ¿no?, a San Salvador y vio ese poder. Ok. Y eso lo hizo... Y su discurso fue contra el poder. Y fue asesinado por ese poder. Exactamente. Por su palabra, su voz. Evidentemente... El ex capitán es el único que está... Álvaro Sarabia, ¿eh? Sí, es cierto. Es más, fue condenado. Capitán. Y esto es interesante, por lo que hablábamos el miércoles, si te acuerdas, en el programa de radio, sobre si los informes de Estados Unidos pesan o no pesan. Hay que decir que el único juicio que se ha llevado, tú decías que estaba impune, pero el único juicio que se ha hecho sobre Oscar Romero ha sido en Fresno, ¿va?, en California, y se ha logrado establecer una culpabilidad de alguien que estuvo vinculado al asesinato de Oscar Romero. Bueno, ahí está la deuda. No sé si quieren hacer una opinión o entramos en detalle en los temas que te mordamos. Ok. Bueno, magnífico. Entremos entonces, estamos el día, el lunes o martes, creo que el 26. ¿Cuándo es 26? El lunes. Hoy es el 24, el lunes. Entonces, estaríamos hablando que el día siguiente, hace un año, se aprueba el régimen de excepción y está por cumplir un año, ¿no? Sí. ¿Tal? Sí. Bueno, ya vamos, el próximo, se cumple. En realidad, lo que deberíamos de estar conmemorando, además, es todas las víctimas que murieron a manos de estos pandilleros, especialmente en ese día 26 de marzo, bueno, que vinieron desde una semana atrás, paulatinamente. Dos días atrás, creo que fue. Sí, fueron más de dos días, porque fue como en el lapso de cuatro días aproximadamente y que llegaron hasta la suma de 83 personas, que fue en realidad lo que originó la implementación del régimen de excepción. El presidente de la República los mandó a todos a solicitar la autorización para implementar el régimen, pero en especial hacer capturas masivas de pandilleros. No envió a nadie a cometer actos de tortura, a abusar de su autoridad, ni tampoco a cometer delitos de fraude procesal, que eventualmente hay personas que han fallecido bajo la tutela estatal, hay personas que han sido torturadas y que está documentada esa situación en el marco del régimen de excepción y que son las situaciones que se espera que este gobierno, es decir, lo que quisiéramos es que no venga un gobierno de más adelante, dentro de cinco o diez años, a sancionar acciones abusivas que se han dado ahora. Ojalá y eso pasara. Ahora, cuando nosotros hacemos una ponderación de todos los beneficios que se han logrado después de un año, cuando nos damos cuenta también que el descenso en los homicidios ha sido un resultado directamente proporcional del encarcelamiento masivo de muchas personas presuntamente pandilleros, entonces llegamos a la conclusión que la decisión no fue una decisión equivocada, fue una decisión correcta que por supuesto ha tenido que venirse mejorando en el tiempo y que ha tenido que acompañarse además de otro tipo de políticas como por ejemplo las reformas procesales, toda esa especialidad, toda esa evolución que estamos viviendo como país en el tratamiento procesal penal de los terroristas, porque así lo ha dicho la sala constitucional de El Salvador hace ya más de cinco años, siete años, también Estados Unidos declaró grupos organizados del crimen a los pandilleros y eso es una situación que a nivel mundial cada país ha tratado de forma diferente a sus terroristas, en El Salvador lo estamos haciendo con una política integrada, no solamente de recogida de los pandilleros y de los colaboradores de estos en las calles, sino que además se está acompañando de este tratamiento procesal penal que en el pasado es lo que realmente había impedido el encarcelamiento y aseguramiento de que estas personas no iban a regresar a las comunidades en seis días, sino que se están garantizando las condenas de estos terroristas y se está garantizando especialmente para ese proceso de empoderamiento de la ciudadanía vulnerable y afectada por estos grupos que no van a regresar en dos años, en seis meses, en seis días, ni en tres años, sino que el mínimo de tiempo por el que muchos de estos pandilleros van a estar detenidos es 20 años por pertenecer a la agrupación terrorista y creo que aquí hay todavía muchas más elementos, vamos a ver tu punto y luego va Isaac, ¿ok? Yo creo que este régimen de excepción, que ya no es de excepción porque un año ya no es excepción, no se puede ver sin ver la otra parte, que es toda la parte de la violación de los derechos humanos, que ha sido ya reconocido por el mundo entero, Naciones Unidas, sentados sobre el tema de tortura, pero lo más reciente, yo creo que eso hay que ponerle mucha atención y hay que verlo como una seriedad porque el Departamento de Estado de los Estados Unidos, estoy hablando, no es ninguna ONG de Estados Unidos, no es ninguna vocero, no es un funcionario o un senador, es el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha señalado abusos arbitrarios, serios problemas y yo quisiera mencionarlo rápidamente, lo que menciona el documento del Departamento de Estado, dice que encuentran, en su informe dice que encuentran arrestos arbitrarios, invasión de hogares, procedimientos judiciales injustos, muertos de detenidos en las prisiones durante el régimen, también señala que tuvo acceso a informes reales de homicidios ilegítimos o arbitrarios, dice él, desapariciones forzadas, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas, degradantes, por parte de las fuerzas de seguridad salvadoreñas y las condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, arrestos y detenciones arbitrarios, y sigue la lista donde ya entra en la parte de la censura a los medios. Yo lo que quisiera decir es que el gobierno de El Salvador con este informe está en problema, está en problema ahorita y está en problemas a futuro, porque todo esto se enjuicia y el hecho de reconocer públicamente, que lo dijo la procuradora, pero también lo dejaron funcionarios de seguridad, que habían más de 3 mil que habían sido liberados, etc. Eso no es el 1%, como dijo el presidente, eso sobrepasa más del 1%, además es una tasa alta, que incluye, sumando aquí los muertos, creo que hay que verlo con su peso real, esto, es decir, el aplaudir la disminución de los homicidios y todo lo que ha significado no debe de llevarnos a cegarnos sobre esta realidad, que es grave, porque el desmontaje que se está dando de la democracia y el abuso en el irrespeto a los derechos humanos es grave, y tienen que tomarlo con esa seriedad. A ver, Isaac, compartes tú... Mira, definitivamente que este tema de los derechos humanos hacia los terroristas es bien complicado, ¿verdad? Porque todavía vamos a seguir escuchando... No son terroristas, son algunos... Este tipo de comentarios los vamos a seguir escuchando... Perdón, Isaac, no son terroristas, hay que aclarar, algunos son... A los que siguen atrapando, a los que siguen... Algunos no son terroristas. ...emprisionando, son pandilleros, ¿verdad? Y la gran mayoría de estos son pandilleros. Debe de haber algún porcentaje de personas civiles que por X o Y o Z razón han sido involucradas dentro del mismo huacal, por decirlo así, pero por alguna razón debe de ser, ¿verdad? No es así nomás. Entonces yo creo que a la larga el tema de los derechos humanos siempre lo tenemos que ver de qué es lo que pesa más, ¿verdad? Porque yo creo que los derechos humanos tampoco no se respetaron, o estos terroristas no respetaron los derechos humanos de unos cientos y miles de víctimas que descuartizaban, que mataban, que extorsionaban, que tenían a las familias sumidas en la pobreza, en la preocupación de que si no pagaban la renta, pues la siguiente semana alguno de sus familiares podía morir, que si no pagaban la renta les pedían a sus hijos para que ingresaran a las pandillas, a sus hijas para que fueran mujeres de pandilleros. Entonces yo creo que venir a hablar de los derechos humanos de los pandilleros, de los terroristas y hacer... No estoy hablando de derechos humanos de pandilleros, dije de los que capturan injustamente. Este tipo de... Pero no puedo permitir eso. No puedo permitir eso. Pero ya lo aclaraste. Nosotros tenemos que ver que realmente lo que está persiguiendo este régimen de excepción es que se haga justicia, que se haga un proceso de paz interna, ¿verdad? Donde lo que estamos viviendo ha sido fruto de una buena gestión de planes que se están haciendo para que los salvadoreños podamos vivir en paz. Y a la larga, pues yo vuelvo y repito, mucho se habla de los derechos humanos, de que los han tenido hacinados, de que no les han dado pollo para almorzar, que no les han dado pollo para cenar. Pero a la larga tenemos que ver qué es lo que más impera. Pues verdad, el país no puede estar desperdiciando recursos en este tipo de terroristas cuando tenemos muchas otras cosas que hacer y realmente celebrar este tipo de situaciones de que Estados Unidos o que otros organismos señalan al gobierno. Solo porque yo soy contra el gobierno, pues también es como hasta traidor de la patria, lo siento yo, porque a la larga... Y no lo digo por don Walter, lo digo por mucha gente de oposición que busca a los organismos internacionales y que busca a ONGs para poder secundar este tipo de mensaje cuando lo que estamos haciendo en el país o lo que está haciendo el presidente, el gobierno central, a través del régimen de excepción, es garantizar la seguridad. Como bien lo decía Tania, pues verdad, que es un proceso de paz, es un antes y un después lo que ha pasado acá de esa fatídica fecha, verdad, desde hace casi un año, donde más de 80 personas fallecieron, pues internacionalmente hasta el país ha cambiado. Por alusión, Ernesto, yo quisiera... Sí, 15 segundos por alusión, porque tiene más bien el derecho. Por alusión, primero, yo no defiendo pandilleros, me refiero a las personas que han sido capturadas injustamente y no tienen nada que ver con pandillas. Bueno, eso. Segundo, o sea, lo está diciendo el Departamento de Estado de Estados Unidos, estamos hablando de el gobierno de la potencia más importante del mundo y tomar esa actitud, bueno, me parece a mí, de no querer reconocer la importancia, porque los derechos humanos ya es una cosa que trasciende fronteras, está más allá de esto. Entonces, esa actitud que yo estoy viendo en funcionarios de gobierno y en voceros de gobierno y en la gente que les aplaude, ¿verdad?, a esto del gobierno, esa actitud de enterrar la cabeza o de aplaudir cualquier cosa sin reflexionar y sin pensar, me parece a mí que es peligroso, porque el país está entrando en un ciclo de violación de derechos humanos que es gravísimo. Y hay que decirlo, hay que denunciarlo y hay que retenerlo. ¿Cómo ves este debate que hay hasta este momento, Marvin? Bueno, es que... ¿Cuáles son los puntos neurálgicos? Si tienes la palabra después... Quizás uno de los problemas en la política nacional y a propósito de la fecha que hoy se conmemora de la muerte de Romero, es que hay que centrarse frente a esta situación, como en los 80, en el punto medio. O sea, Romero le decía a la izquierda, no es haciendo las mismas cosas de violencia que hacen estos como ustedes van a enfrentar eso. Y aquellos grupos se enojaban con Romero porque se centraba, digamos, en el punto medio. Y los otros grupos de derecha, cuando él les decía, no, entreguen el anillo antes de que se los corten la mano, y ustedes, entonces ustedes comunistas. Y eso, por lo que se ve, perdura hasta este momento. Pero la derecha lo mató, Marvin. Sí, los escuelvan de la muerte, pero el punto es esto. El punto es esto. Mira, yo creo que la larga también... Hay algo, pero terminando. El estado de excepción es una herramienta que el gobierno necesita para contrarrestar el tema de las pandillas, que era algo grave en este país. Nadie va a negar en este panel que era un problema grave. Entonces, si el gobierno dice que necesita el estado de excepción, hay que dárselo. Yo parto de esa situación. Ahora bien, eso no exime... No es excluyente. De que hay que respetar las violaciones, hay que respetar los derechos humanos de la gente y que todos aquellos que violen los derechos humanos en este proceso deben de prepararse para responder en su momento para eso mismo, como sucedió con el mozote, como sucedió con las monjas de la orden Marignol, como está el caso de Romero, como está el caso de la masacre de la UCA, que todas esas cosas se hicieron en estado de excepción. ¿Verdad? Un estado de excepción no es un cheque en blanco para quien tiene el poder para venir a matarnos a todos aquí en este panel porque no... A matar a torturar. Exactamente, porque no está de acuerdo como pensemos. A mentir en un proceso. A mentir en un proceso, a falsificar pruebas, a hacer llamadas anónimas, que antes era, te acordás, de ponerle el dedo. Y ojo por falsificar pruebas se puede entender que un policía consigne en un acta policial de detención que detuvo a una persona en una calle reunido con otras personas pero que en realidad lo han ido a sacar de su casa. Eso se llama fraude procesal y eventualmente las personas que abusen de su poder y cometan este tipo de actos arbitrarios van a responder y la responsabilidad penal es personal en ese tipo de actos. Y en el caso tú decís que la procuradora ha dicho se han liberado tres mil trescientos. Bueno, es que eso es el trabajo de la procuradora. Ese es el trabajo de la procuradora. ¿Se quiere decir en todo esto? Que tenemos que verlo así. Hay cosas más positivas que negativas que ver en eso. Y voy a decir algo. Ahí está, por cierto, la declaración de automedio. Ese es el trabajo de ella y que lo siga haciendo. El punto es, hay gente que dirá, bueno, mira, a mí me han matado a mi familiar en la cárcel. Bueno, es que también hay una ley que permite a esta gente pedir indemnización, Tania, ¿es correcto? Correcto. Por daños serían morales, perjuicios. Por supuesto. Para indemnizar estas muertes y obviamente también las torturas. Lo que sucede es que hay que comenzar esos procesos. Sí, pero no hay que verlo tan suave porque es que... No, no lo estoy suavizando. Así, no lo estoy suavizando. Es un proceso. Es un acto. Es que hay que detener ya esa cultura autoritaria. Es correcto. Ese abuso de decir, los policías son los jueces de la calle. No, señor, no son jueces de la calle. Son una autoridad auxiliar para el mestre de la... ¿Sabes cuál era la otra realidad? Esa cultura autoritaria y vos estás dejando de lado la cultura. No, no, yo no creo que los jueces, que los policías sean jueces de la calle, pero ¿sabes cuál era la otra realidad frente a esa excepción? tema, regresemos al tema. No, no, pero ¿sabes cuál era la otra realidad? En alguna medida lo son, solo que resulta desagradable la afirmación. Que los pandilleros eran el poder real en la calle. Eso es cierto. Ellos eran el poder real. Te pedían un peso en el bus y no se lo dabas. Ellos eran un estado alternativo. Tenían territorio, tenían poder, tenían una... Ahora juzgaban. Por supuesto. O sea, te aplicaban su código de ética. Te aplicaban un código de ética bien complicado. Y los derechos humanos se ha entendido desde siempre que solamente los pueden violar los estados. Sin embargo, modernamente ya se entiende incluso que hasta las empresas transnacionales pueden eventualmente violar derechos humanos de las personas a pesar de que no son estados. Si nosotros hacemos un símil en esa excepción moderna podríamos incluso considerar que en efecto estos, a pesar de que no son estados y son una organización que realmente eran, constituían un estado paralelo y que al final del día aunque afirmemos que solamente el estado puede violar derechos derechos humanos que yo sí considero que los pandilleros estaban violando los derechos fundamentales reconocidos en tratados internacionales por El Salvador y que en esa medida nosotros tampoco podemos venir a decir que el mundo entero condena. Esos eran delitos, ¿verdad? Sí, lo que sucede es que cuando son de personas civiles tú violas los derechos fundamentales de otras personas. Tú violas los derechos que están tutelados como bienes jurídicos en una norma penal pero el estado viola los derechos humanos porque son los mismos derechos fundamentales pero reconocidos en tratados internacionales. Entonces, lo que sucede es que cuando hacen afirmaciones por ejemplo de que el mundo entero está condenando a mí me parece una falacia también absolutista porque realmente nosotros lo que vemos en las encuestas es todo lo contrario. Por lo menos si lo traducimos en el término de los ciudadanos que están exigiendo a sus presidentes en diferentes países que se implementen medidas como en El Salvador para que se les pueda garantizar la seguridad. entonces ya ahí como que la premisa miren en todo el mundo se está condenando deviene en un poco falaz. Por otra parte también asegurar que todo resulta bien o que todo resulta mal y que vamos a decir amén porque lo dice Estados Unidos o que vamos a decir amén porque el estado oficialista lo afirma creo que son las posturas en las que Marvin dice tenemos que llegar a un equilibrio y cuando nosotros también hablamos que decía Ernesto bueno, hay que ver cuál ha sido el beneficio si es mayor o es menor es difícil porque estamos hablando también de vidas humanas que se están perdiendo bajo la tutela del estado entonces quizás no verlo tan light como dice Elie Walter pero ciertamente si nosotros hacemos una supresión hipotética del encarcelamiento de estos pandilleros los que estarían muriendo afuera serían más. Pero yo creo que a la larga es el estado quien tiene que darle seguimiento a esos casos de los que han sido presos injustamente de los que han sufrido algún tipo de tortura no es fácil porque acuérdate que bueno, acuérdense de que el sistema judicial hay víctimas y victimarios también el sistema penitenciario tampoco no estaba totalmente preparado para controlar y para poder administrar la cantidad de prisioneros que se tuvieron en los primeros días pues verdad porque la mayoría de los abusos la mayoría de los casos indignantes que se conocieron fueron en los primeros días los primeros meses del régimen de excepción ahora yo he sido testigo y he visto como poco a poco gente que ha tenido tiene 6, 7 meses de que han sido encarcelados los han ido liberando o sea que también no le podemos pedir al sistema judicial que de un día para otro libere toda la gente que no tiene ningún tipo de vínculo porque es difícil pero eso lo tenemos que reconocer de que ese porcentaje o como dicen entre comillas ese margen de error se iba a dar ahora bien yo creo que tenemos que enfocarnos en el beneficio que ha tenido el régimen de excepción en casi el 90% de la gente no solamente la gente de condiciones vulnerables lo ha sentido sino que también los empresarios los emprendedores las familias las mujeres todos pues verdad incluso ha sido un modelo para otros países verdad que lo han visto y han dicho eso es lo que queremos para nuestro país ayer por cierto yo conversaba fíjate que curiosamente en un centro comercial se me acercó un pequeño empresario yo tengo un negocio en el centro y fíjense me dice que desde que comenzaron el reordenamiento y este último mes ya llevo yo me dice con todo esto me dice como alrededor de cuatro meses que no doy la renta entonces eso a mi me dice me ha ayudado por lo menos para poder pagar porque y cuánto cuánto pagaba usted por la renta alrededor porque es como una tienda de mayoreo la que tiene me decía era casi casi los 300 dólares mensuales o sea quincenal llegaban por 100 y en la semana se les antojaban me pedían 50 total eran 300 dólares entonces ahí es donde yo siento de nuevo sin querer ocupar una posición para defender o atacar creo que hay elementos bien importantes que también ver en un contexto sin menospreciar lo que dice lo que decís tú que hay gente injusta injustamente detenida sobre esa voz pero yo quisiera agregar algo también estamos en un año ya un aniversario del régimen de excepción y yo lo he sostenido no hay digamos régimen de excepción que tenga éxito si no ataca las causas que originan la violencia sin inseguridad primero eso es importante repetirlo y segundo hay que decirlo también que el régimen de excepción inicia cuando se rompe la tregua de una negociación del gobierno con altos pandilleros y eso no lo podemos negar ha sido reconocido y a partir de ahí inicia ese régimen de excepción que los pandilleros reaccionan al romper esa tregua y el gobierno no ha dicho ninguna palabra sobre eso y hay dos funcionarios señalados en Estados Unidos en un juicio en Nueva York sobre ese tema son cosas serias y para decirle responderle un poquito nada más a la licenciada mira los temas de los derechos humanos no son cosas vagas Putin ha sido ha dicho que tiene orden de captura por la corte penal internacional todo el que viole derechos humanos tarde o temprano va a ser juzgado en su territorio o fuera de su territorio Rusia los derechos humanos están más allá Rusia no reconoce ese penal pero ese es el argumento ni lo reconoce China Popular ni lo reconoce Estados Unidos pero lo quería mencionar ok te doy la palabra por alusión cuando regresemos a ver Marvin también te doy la palabra cuando regresemos siete con un minuto gracias por estar con nosotros un sorbo de café rico es lo mejor esta mañana gracias a don Samuel una buena hidratación hay mucho calor y aquí están las perlitas la perfección en cada gota ¿sabes que es migueleño a esto? ¿sabes que tiene la certificación que no le van a salir larvas aquí un saludo a Juancito aquí tenemos entonces para que usted pueda hidratarse de la mejor manera vamos a la pausa y regresamos con más gracias por estar con nosotros diálogo con Ernesto López edición especial bueno gracias nuevamente por estar con nosotros ya vamos a pasar al tema electoral también porque hay mucho había que darte la palabra sobre todo por la reacción de la fraude el mega fraude si lo vamos a ver en el banquillo de los acusados sobre derechos humanos claro si no yo creo estoy completamente de acuerdo empecemos también por todos los presidentes donde murieron es decir incluyamos a todos no nos podemos referir solamente a Putin o solamente al presidente Bukele porque el departamento de estado ahora dice también hay presidentes en Estados Unidos que nadie los menciona entonces esa hipocresía al hablar de violadores de derechos humanos o presuntos violadores de derechos humanos mencionando a unos presidentes pero excluyendo convenientemente a otros yo creo que o los mencionamos a todos o mejor no mencionamos a ninguno o esperamos ver que deparen el futuro pero lo cierto es que no podemos nosotros estar hablando afirmando de que porque lo dice el departamento de estado vamos a decir amén yo creo que tampoco hay que ser irrespetuosos y decir no es cierto sino que creo que lo que merece es una investigación seria responsable y bastante decente por parte de las autoridades salvadoreñas para que empezara a hacerse cargo de las violaciones porque yo creo que todos sabemos que hay lo que sucede es que no es fácil cuando nosotros hablamos se tardan 6 u 8 meses en salir libres las personas que no tienen ningún vínculo quizás vaya primero recordemos que todos los padres van a ir a decir a todos los organismos de defensa de derechos humanos mi hijo es inocente o mi esposo es inocente o mi hija es inocente todos los padres ninguno es decir ahí sin excepción por otra parte de alguna u otra manera todas las personas detenidas han tenido alguna especie de vinculación con alguien involucrado en una estructura terrorista esto quiere decir que en el teléfono le encontraron alguna comunicación o que los encontraron juntos en algún lugar los que de verdad los encontraron juntos y no fue una mentira de alguna gente entonces en esos casos como desvincular a una persona que en el momento de su captura estaba de alguna manera relacionado es una tarea bastante difícil para las autoridades y muy delicada para el juez pero que tiene que hacerse tiene que hacerse el trabajo que hace esta mesa es importante pero donde reside en realidad toda la responsabilidad son en los filtros de los que hemos hablado aquí que primero está el policía que está en la calle que es que esa desafortunada afirmación pero en realidad si son una especie de jueces en la medida en la que la policía son los que definen quien está cometiendo un delito en flagrancia y quienes no entonces esos parámetros que se utilizan que deben estar ya uniformados pero lo cierto es que el policía en auxilio en este caso por la fuerza armada pero la fuerza armada no tiene potestad de detener a nadie porque quien por constitución es el que tiene la potestad de hacer esta situación es la policía tanto por direccionamiento de la fiscalía como por situaciones en flagrancia pues nada más es la policía es el primer filtro segundo filtro la fiscalía general de la república que no puede ni debe venir a decir amén a todo lo que está en un acta policial sin hacer una investigación preliminar que le indique que con probabilidad si es cierto todo eso y requerir ante el juez tercer y final filtro es el juzgador ahí es donde debe repararse todo daño en la medida de lo posible también de las investigaciones y de los elementos probatorios que se incorporen al proceso tanto en la audiencia la primera audiencia que es la de imposición de medidas como en audiencias posteriores o incluso las especiales para revisar estas medidas en donde se debe de ir trabajando con celeridad porque con la reforma que si yo aplaudo la reforma que es lo que nos tiene haciendo un tratamiento diferenciado en materia penal a estos terroristas o presuntos terroristas mejor dicho es cierto que da más tiempo entonces dar más tiempo también puede en alguna medida como holgar o aflojar la velocidad con la que las autoridades deben investigar y eso agrava la situación de personas que son inocentes y que están detenidas y la investigación debe ser más rápida y procurar no porque tienen un año más utilizar el año o atenerse a que tienen el año tienen que trabajar con mucha eficacia con mucha eficiencia para utilizar sus recursos y con mucha prontitud porque estamos hablando de que una persona inocente encarcelada tiene que buscarse la manera de liberarla pronto pero ahí lo que dice la licenciada de bajarle perfil y verle irrelevancia le informa el departamento de estado sobre esto no ponga en mi boca palabras que yo no he mencionado dije bajarle perfil no estoy haciendo ningún juicio y en la de importancia nunca usted acaba de decir ni tampoco decir amén ni tampoco decir esa mala es ser irrespetuoso porque el departamento de estado de estados unidos está dando este informe que es retomado por todos sus organismos dentro del estado federal y luego todos los organismos de inteligencia lo asumen entonces pero de decir que le informa el departamento de estado y bajarle perfil me parece a mi que hay que al contrario el gobierno de el salvador tiene que detenerse leerlo escucharlo y repensarlo no le ha dado perfil usted está poniendo palabras de mejor que yo no he dicho no porque me parece a mi no porque usted dijo que también violan derechos humanos y que no se que y no se cuanto no por eso o es mentira no lo que estoy diciendo porque no se atreve a decir no lo que estoy diciendo yo es que hay un informe porque no se atreve a decirlo no porque no hay informe pero es una realidad es que yo yo lo que quiero plantear es esto aquí hay una argumentación a querer descalificar al mensajero tampoco es cierto de los Estados Unidos lo ha dicho y porque no se investiga dije que el estado de salvador responsablemente debe estudiar analizar el informe y realizar una investigación nunca le bajé el perfil dije no hay que decir amén como usted lo hace y tampoco hay que decir que es mentira hay que tratarlo con respeto y hay que investigar eso es lo que yo dije porque este gobierno entonces no ha dicho nada sobre ese informe pregúntele a ellos porque este gobierno no si eso estoy haciendo el gobierno tiene que asumirlo con una responsabilidad tal porque ahora los derechos humanos trascienden fronteras no es un asuntito interno también los terroristas trascienden fronteras lo que se informe también es que es bien amplio lo está mencionando en un tema amplio de todo lo que está pasando pero realmente no está poniendo sobre la balanza realmente contra quienes que va al régimen de excepción y contra quienes que realmente posiblemente se les haya violado algún derecho entre comillas que como yo vuelvo y repito el objetivo de este régimen fue para capturar pandilleros para disminuir la violencia la delincuencia todo esto poder que tenían las pandillas en el territorio y si alguno de ellos verdad si las familias de ellos son los que han puesto denuncias pues claro que van a tener un punto de vista totalmente equivocado así si estos informes se alimentan de otros informes que llegan al estado de Estados Unidos y este informe se basa por estadísticas o por información que les da fundaciones o ONG como Cristo Salve entonces claro que va a estar claro que va a estar bastante sesgado pues verdad entonces pero tampoco todos los casos son falsos y tampoco no vamos a omitir decir que debe de haber que están mintiendo claro pero tenemos una tendencia pues verdad entonces hay un informe de la Procuraduría hay un informe de la Fiscalía hay un proceso de investigación de la Fiscalía y eso es lo que quiero decir la Fiscalía tiene procesos abiertos de investigación no es que vamos a eliminar toda la información sino que cuando vemos este informe trae todo o sea no es solamente por una la misma obligación que tiene el Estado de investigar tiene la misma obligación de responsabilidad de los organismos de no acusar falsamente también yo lo he dicho el Estado tiene responsabilidad de responder por aquellas familias yo lo dije una vez en radio yo recomendaba y el Estado incluso ganaría mucho más si de repente se hiciera una estrategia con el Ministerio de Trabajo y se reinstalara a todas aquellas personas inocentes verdad que perdieron su empleo porque fueron capturados por alguna confusión o algo por el estilo hay algo que que debemos de entender ¿por qué es importante el informe que da el Departamento de Estado para El Salvador? porque que El Salvador es miembro del Estatuto de Roma es decir de la Corte Penal Internacional este informe del Departamento de Estado puede servir para que la Corte Penal Internacional decrete órdenes de captura contra salvadoreños eso estamos totalmente claros puede servir puede servir este informe de Estados Unidos para que se abran juicios en Estados Unidos como planteábamos el juicio que se hizo por el caso de Romero por eso es importante entenderlo por el tema de derechos humanos ahora Estados Unidos no es miembro del Estatuto de Roma no reconoce la Corte Penal Internacional a pesar que hay jueces estadounidenses en ese organismo y tampoco lo reconoce China y tampoco lo reconoce Rusia entonces el tema de violar los derechos humanos los principales violadores a los derechos humanos son los dueños de Guantánamo por ejemplo y quienes son los dueños de Guantánamo los Estados Unidos y solamente uno por ejemplo no lo quiso decir no lo quiso decir o lo quiso decir yo no sé por ejemplo no te lo preguntaba tío yo le ayudo entonces es que miren entonces yo te estoy molestando no 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 está bueno permíteme por alusión pero que bueno que me lo digas Ernesto y tú también porque es que fíjate que es un argumento que yo he descubierto en todos los que defienden a este régimen actual que se van a atacar al mensajero por ejemplo ahorita atacaron a Cristosal mi respeto para Cristosal y mi respeto para esa ONG que tiene también presencia en Honduras en Guatemala el vencido de que era un informe que se recibía que es tendencioso Cristosal dijo y eso y eso ese es un discurso ese es un discursito ese es un discurso de atacar al mensajero y no irse al mensaje pero bueno pero yo no estaba hablando ¿me entiendes? entonces ahora están atacando digamos al que realiza el informe hasta que va el departamento de estado pues yo me voy a sentar a verlo pasar porque están atacando en lo que respecta a Cristosal déjame decirle que es una de mis fuentes a la hora de analizar porque yo leo los informes tiene argumentos que son válidos y entiendo que Cristosal está acreditada en diferentes organismos internacionales como fuentes cada institución tiene sus argumentaciones válidas o no para uno y a lo mejor no válidas para otro pero creo que las instituciones merecen el respeto desde el punto de vista de cómo lo están es correcto entonces el punto es el tema de los derechos humanos para El Salvador regresando aclarando de que esa orden de captura va a terminar contra Vladimir Putin que la van a tener que retirar porque Rusia ha abierto en las Naciones Unidas una investigación sobre la invasión a Irak ahí van a aparecer otros presidentes de otros países pero para El Salvador si es importante porque suscribimos el tratado del estatuto de Roma que es la corte penal internacional y puede haber repercusiones entonces ¿qué es lo que debe de hacerse? en mi opinión lo que ha hecho la procuradora para la defensa de los derechos humanos de hacer público esa lista ayuda porque ya es algo oficial y hay una crítica que quiero hacer yo no sé si es porque tienen miedo de que si llegan ahí los van a pedrear o les van a gritar salganse 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 porque aquí le gritan vayanse salganse a todos no solo a un bando no que a todos es que yo no he visto a diputados acompañar al movir en sus marchas ir cuando te dicen Romeo nos ha contado en la radio que ha llegado gente a buscarlo porque le detuvieron al hijo te ha contado a veces ahí en radio si te acuerdas y él ha ido a la policía para averiguar que le pasaba los diputados que son los que tienen fuero digo pues porque no los pueden detener tan fácilmente ahí en la policía si llegan para defender a la gente exactamente porque yo no he visto a los diputados acompañar primero hay que pedirles permiso a las asociaciones de pensiones si uno puede ir ahí para que no digan que uno quiere meterse bajo la sombría de ellos no he visto acompañar a los diputados en el movir que es el movimiento de las víctimas del régimen de excepción entonces que es lo que deberían de hacer esta gente criticar el estado de excepción solo por criticarlo desde la comunidad de un curul o de una posición de funcionario público y no estar en la calle con esa gente que está pidiendo que liberen a sus familiares o pedir en la lucha de que se investigue que no son pandilleros a mi me parece que es tener un doble discurso entonces es como criticar a un violador de los derechos humanos y no criticar al otro pues entonces que eso es lo que yo creo que debemos de acompañar a las víctimas que quieren que se liberen pero no entonces no se tiene que menospreciar también que el fondo de todo esto ha dado los resultados esperados yo ponía el ejemplo muy sin querer en algún momento pretender parcializarme pero creería yo que si recojo que el mismo estado salvadoreño desde hace muchos años la corte lo ha venido declarando como un estado violador de derechos humanos no solo ahora correcto eso no justifica por supuesto tampoco es mi intención pero desde hace años se ha venido estableciendo jurisprudencia en donde se declaran estados de cosas inconstitucionales por eso tenemos una ley del desplazamiento forzado el hacinamiento carcelario es otra violación a los derechos humanos se considera el hacinamiento en sí lesivo de la dignidad humana como derecho humano reconocido en tratados internacionales suscritos por El Salvador pero lo cierto es que no es nada nuevo ni tampoco nada de ser orgulloso de sentirnos orgullosos que el estado se declare violador de derechos humanos porque no se le garantiza la seguridad a las personas y por eso tenemos una ley de desplazamiento forzado completamente inútil en este momento porque ya no es necesaria que se haya declarado inconstitucional el hacinamiento porque el estado fue incapaz de garantizarle las condiciones mínimas a la población de internos o que el estado se haya declarado es decir cuando el estado es incapaz es un estado fallido como lo que hemos vivido por muchos años en El Salvador lo que tenemos es el empoderamiento de estos grupos criminales de estos terroristas que lo que hacían era establecer un gobierno paralelo entonces en ese sentido que teníamos antes versus que tenemos ahora antes teníamos un estado violador de derechos humanos porque no se le garantizaba ni siquiera la vida a toda la población que era vulnerada por estos grupos terroristas no a nosotros sentados en este panel ni del como dicen del monumento del salvador del mundo para arriba y para abajo sino que en realidad a toda la población especialmente a los que si sufrían en su vida y en su economía por estos grupos terroristas y lo que tenemos y lo que tenemos ahora es un estado acusado de ser violador de derechos humanos por el hacinamiento y por el tratamiento de estas personas y los inocentes que están detenidos que doy la palabra cuando regresemos eso es una reflexión pero no puedo porque voy con el tiempo breve quiero hacerle una reflexión a los que nos están viendo los que nos están escuchando se recuerdan que hubo una negociación que vino y que estuvo apoyada por la OEA verdad que una negociación entre el FMLN y las pandillas yo quiero hacer esta pregunta ¿qué resultados tuvimos de eso a los resultados que hoy tenemos en este régimen de excepción? yo creo que son bien evidentes ok voy a hacer una pausa cuando regresemos por cierto también en ese contexto mucha controversia generó las declaraciones que en un contexto de deliberación de aspectos relacionados con el régimen de excepción en algún momento algunos medios destacaron que la declaración del presidente del COENA en el sentido de decir que el tema de la seguridad no se come no se come eso generó mucha polémica mucho verdad voy a hacer una pausa cuando regresemos continuemos con esto cerramos sin duda alguna y entramos a hablar del proceso electoral modificaciones el artículo que en algún momento prohibía modificaciones a un año de un proceso electoral ha sido ¿cómo se llama esto? modificado o eliminado ¿sí? modificado derogado derogado esto trae consigo muchas preguntas ya creo que fuerza solidaria un nuevo partido también ya fue ¿cómo se le llama? registrado aprobado ¿verdad? y esto bueno hablemos de esto cuando regresemos ¿les parece? voy a la pausa gracias por estar con nosotros 7 con 20 minutos diálogo con Ernesto López edición especial bien gracias nuevamente por estar con nosotros reformas al código electoral y la inscripción de un nuevo partido un nuevo actor dentro de esto y desde luego las diferentes aristas que se manejan por ejemplo se prevé que podría crearse un decreto para el establecimiento de avalar el transfugismo que en su momento la Corte Suprema de Justicia lo prohibió ¿verdad? se pueden generar otras situaciones que tienen que ver con modificaciones a la hora de votar ya no por fotografía sino que por bandera en fin se está diciendo de mucho y sobre todo también esta inscripción de nuevos partidos políticos que sin duda alguna va a traer muchos problemas con Gana porque fuerza solidaria tiene un problema con Gana ¿no? al parecer es una decisión ¿verdad? es una decisión a ver pero había quedado de dar la palabra ah no ya no había hay algo que creo que todo lo que dice se puede hacer hoy es cierto la asamblea tiene la facultad de poder cambiar las reglas del juego ¿verdad? sobre la marcha ya no va a importar si es un año o meses va lo que hacen falta para la elección pero creo que la asamblea no va a caer en la irresponsabilidad de estar cambiando todas las reglas de juego creería yo que si deberíamos de prepararnos para una reducción de municipios por ejemplo creo que eso eso sería una de las acciones que se podrían hacer entendería yo que también habría que prepararse para una reducción de diputados entonces ahora si no reducen los diputados y solo van a reducir los municipios creo yo que hay que estar pendientes de esa reforma si cuántos van a ser al final si va a ser la mitad de 262 130 si van a ser 100 si van a ser 50 los que van a quedar ¿no? y creo que los partidos políticos deben de trabajar en estos momentos que hay una convocatoria a elecciones de 262 municipios deben de trabajar pensando en una estrategia posible de fusión de municipios porque por ponerte un ejemplo que el caso de San Miguel que es un distrito que conforman 5 municipios ese distrito si finalmente se decide fusionar esos 5 municipios en uno solo entonces San Miguel se hace el gran San Miguel realmente y entonces va a haber que pensar una estrategia de que tenés que incorporar en el consejo municipal de San Miguel gente de Ulazapa de Chirilagua de Comacarán y de Quelepa ¿verdad? entonces y que así se va a tener que conformar los consejos municipales ya no solo de la cabecera que es San Miguel en ese sentido creo que los partidos deben de trabajar pensando en eso de cómo se van a hacer esas alianzas con los sectores de aquellos pueblos ahora el tema del pluralismo de Walter me decía en una pausa de que se puede eliminarlo de cocientes y residuos bueno lo que sucede es que la forma de garantizar el artículo constitucional que exige que el sistema es pluralista es el sistema de cocientes y residuos pero que no es el único sistema no es el único sistema vea fíjate bien la otra forma de garantizar el pluralismo es que se vote por distritos porque entonces San Miguel tiene tres distritos para voy a usar este ejemplo Chinameca San Miguel y Ciudad Barrio entonces quiere decir que si se va a garantizar el pluralismo quitando cocientes y residuos tenés que hacer la votación de diputados por el distrito de Ciudad Barrio y sólo van a poder participar los que viven en la zona norte de San Miguel por ejemplo o los que viven en el van a votar en el distrito de San Miguel sólo los que viven en esa parte central del departamento entonces así se garantiría el pluralismo entonces creo yo que hay que estar preparados desde el análisis político y desde los partidos también a esta nueva realidad una declaración que diera Eugenio Chicas ayer antier creo a otro medio de comunicación en la que hablaba precisamente que si el FMLN en todo caso presenta un candidato presidencial estaría cayendo en un error creo que dijo algo así bueno o sea estaría jugando el bloque de derecha se prepara para presentar un candidato y yo creería de que centro derecha se prepara para presentar un candidato y pues no vas a decir que también la derecha va a legitimar esto bueno yo creo desde lo que he venido planteando que el megafraude sigue su marcha ese es mi planteamiento porque no hay lógica para estar reformando digamos las leyes electorales cuando estaba establecido que un año antes pues no se podía por lo tanto lo que están haciendo es una ilegalidad pero hay una cosa que a mi me llama la atención a nivel de reflexión y debate si la narrativa oficial dice que tiene más del 90% más del 88% lo aprueba más del 63% está de acuerdo con la reelección etcétera es decir ¿por qué estar transformando las leyes electorales? ¿cuál es el miedo? entonces los rankings internos están estableciendo ¿verdad? al partido oficialista que ya pasaron del miedo al temor y están en el pánico y esto los puede llevar a ser tanta irregularidad y tanta cosa que a mi me llama mucho la atención y lo voy a decir ahorita en este momento parte fíjate cuando se establece esa votación en la asamblea que por cierto votaron el decreto equivocado y me parece a mi una changoneta eso ¿verdad? y una falta de seriedad de los diputados ¿verdad? cuando eso se da inmediatamente se aprueba fuerza solidaria que por cierto hay denuncias de que fue aprobado con la menor cantidad de partidas de nacimiento de firmas autorizadas de DUI y de personas con 38 mil eso va a ser investigado y acuérdense el día en que lo estoy diciendo hoy ya van a ver dentro de un año van a aparecer los magistrados del tribunal supremo electoral que fueron que atropellaron la ley y todo eso van a salir mencionados en lista Angel como ya está uno de los magistrados del tribunal supremo electoral pero lo que quiero plantear es el peligro de lo que están haciendo porque están desmontando a artículos petrios que es el sistema político del país y eso es una violación constitucional pero clarísima y evidente pero lo que viene lo que viene es peligrosísimo hay rumores de que también van a transformar el porcentaje para ganar en primera vuelta ya no va a ser el 50 más 1 sino que lo quieren hacer con el 35 el 40 eso es gravísimo lo mismo que hizo Ortega en Nicaragua sí segundo y eso está bueno segundo quiero decir segundo transformar esto de los municipios sin hacer ninguna consulta con la gente sin preguntarle nada sobre la idiosincrasia la cultura la cuestión económica es decir es un atropello a la ley aparte ya de la reelección que son 8 artículos de la constitución que prohíben literalmente la reelección entonces esto es un mega fraude es un mega fraude que sigue avanzando sigue avanzando y si por favor detengan esta ilegalidad si van a jugar el partido no quieran ser jugadores árbitros la pelota el marco la cancha todos están montando todo están montando todo quiero hablar sobre dos aspectos que me parece importante considerar en primer lugar cuando Marvin habla del pluralismo y que este es uno de los sistemas creo que sería injusto no terminar la frase sin embargo a pesar de que hay más sistemas que el que tenemos nosotros de cocientes y residuos según estándares internacionales yo estuve escuchando el otro día a Marcos Cartagena y a Ruth López que son expertos en esta materia electoral y mencionaban que según estándares internacionales me parece que dijeron palabras más palabras menos es el sistema que mejor garantiza el tema del pluralismo para que las minorías sean representadas entonces el hecho de que hayan más sistemas no quiere decir que sean mejores que este al parecer no me consta pero es importante tenerlo en cuenta en segundo lugar sólo un rato Estados Unidos que es el líder del mundo libre el sistema de pluralismo es el de distritos no usa cocientes no usa cocientes y residuos sí es muy importante ese aporte cierto y por otra parte me parece también un poco quizás no inapropiado sino que no tan cierto cuando afirmamos que es una ilegalidad que se cambien las reglas a un año de las elecciones porque lo está haciendo la asamblea legislativa quien en la constitución dice que tiene la potestad de hacer leyes modificarlas derogarlas etcétera por lo tanto no es ilegal es completamente constitucional porque es una facultad que se tiene podemos estar o no estar de acuerdo yo en lo personal no estoy de acuerdo me parece que un año tiene su razón de ser pasó lo que pasó en lo que sucedió en una de las elecciones que a 30 días la corte cambió las reglas del juego me parece que fue completamente irresponsable esa actitud y pienso que un año es bastante racional es bastante razonable y me parece que era adecuado pero lo cambian tienen que establecer parámetros cuál va a ser la nueva racionalidad que van a implementar pero no quiere decir que sea ilegal lo que sucede es que debemos comprender una situación que se ha manifestado en El Salvador desde hace muchos años que es lo que yo siempre he denominado o que la doctrina conoce como un gobierno de jueces nosotros venimos de una historia en donde nuestras salas constitucionales vienen la sociedad evoluciona las realidades dinámicas bueno en algunos casos la sociedad involuciona lamentablemente pero lo cierto es que esa evolución o ese cambio esa realidad que cambia cambiante ese dinamismo se viene recogiendo en las legislaciones porque nosotros es el error que pienso que hemos cometido en el pasado que hemos querido adecuar nuestras realidades a leyes anacrónicas obsoletas ahora en el régimen de excepción por cierto hemos adecuado las leyes a nuestra realidad y esa es una diferencia fundamental pero lo cierto es que tenemos leyes hasta anteriores a la constitución entonces cuando la sala constitucional interpreta la constitución algunos pueden no estar de acuerdo en eso lo ha hecho de manera que regula las realidades del momento y de la forma que consideran esa composición de sala en específico la mejor manera de interpretar la constitución entonces cuando nosotros tenemos nueva jurisprudencia porque está habilitada una nueva constitución de sala es decir nuevos miembros en la sala constitucional tenemos una coyuntura diferente y además los nuevos miembros de esa sala consideran que la interpretación anterior fue inadecuada deben fundamentar ¿por qué? entonces lo que corresponde acá es motivar la interpretación que va a ser la nueva sala entonces van a empezar otra es que la sala impuesta y que entonces los magistrados bueno podemos discutir ese tema también pero lo cierto es que estas interpretaciones son las que van marcando la pauta de las legislaciones futuras o a veces al revés la legislación ya la tenemos y buscamos la interpretación a ver si la sala avala o no avala el nuevo cambio del año y que va a establecer la asamblea porque tiene que decir algo al respecto también no solo derogar te doy la palabra Isaac cuando regresamos vea una pausa gracias por estar con nosotros 7 con 34 minutos diálogo con Ernesto López edición especial bueno gracias nuevamente toda la palabra Isaac Ortega para cerrar un poco este tema que sin duda alguna también arrastra un debate que seguramente lo vamos a tener en los próximos días sobre todo por el hecho de que la modificación a todo un proceso electoral en el 2024 genera y despierta inquietudes que van desde lo que podría ser una lucha intestinal para los partidos políticos para nominación de candidaturas presidenciales para el tema de la circunscripción donde se podría concentrar un menor número el poder pero arrastrando también la representatividad de otros partidos pequeños que creo que están también en ese sentido vamos a ver vamos a pasar al tema este de caso Beatriz un proceso de discusión y debate que se genera en la corte interamericana de derechos sobre el tema del aborto con este tema yo no me voy a ampliar mucho porque ya lo he mencionado en radio y en otros pero realmente el tema de derogar este artículo primero como bien decía Tania no tiene nada que ver con la ilegalidad porque esa es una de las funciones de la asamblea facultad correcto ahora bien si creo yo que debe de haber un tiempo mínimo para poder hacer ciertas modificaciones yo creo que eso de que tenían un año donde se podía cerrar un candado viene de parte de la forma de hacer política anterior en donde se llegaban a negociaciones con diferentes partidos y una vez hecho el negocio pues aquí ya no nos movemos y cerremos ya el trato y de un año antes aquí quedémonos y vamos seguro para las elecciones pero yo creo que ahora con este tipo de cambios que se han dado si es importante ver como bien mencionaba Tania también que la realidad política y la situación que vivimos en el mundo y en nuestro país también nos lleva a la necesidad de hacer modificaciones la situación económica la forma como se ve la administración pública yo creo que es súper interesante y bien importante el hecho de considerar el disminuir los municipios para poder tener un mejor manejo una mayor estrategia yo no miría tanto a la parte de lo emocional de los habitantes porque a la larga el salvadoreño es bien cambiante así como el que vivía en Zaragoza se va para Santa Tecla y adopta ciertas culturas yo creo que eso no afectaría mucho lo que sí creo yo que es importante tomar en cuenta que es necesario pues verdad para empezar a ver la política y la estructura de nuestro país de diferente manera me gustaría agregar algo nada más en relación a lo del año ahí sí yo no estoy de acuerdo que haya sido simplemente como un tema de los anteriores magistrados o de los anteriores gobiernos de cómo se hacía política antes yo sí creo en el genuino interés que tuvo esa sala al menos en esa específica resolución de garantizar el aspecto de la seguridad jurídica para los participantes porque al menos bueno yo que participé y que tuve la desafortunada situación de que el tribunal supremo electoral garantizara todo lo contrario a los derechos que debió garantizar y que la misma asamblea lo hizo es importante que las reglas del juego estén claras para todos los participantes y entre más tiempo tenga claridad y certeza y va a tener esa seguridad de la que puede gozar puede también planificar puede también el patrocín es decir el financiamiento perdón es decir hay una situación que me parece que lo que se buscaba garantizar era la seguridad jurídica para los que iban a participar y en especial que esto se traduce al final en la ventaja para todo el electorado porque que se le garantice a los participantes al final a quien nos beneficia más es a los que votamos si no yo quisiera pedirle en este tema electoral a los magistrados y magistradas presidentas del tribunal supremo electoral que tengan dignidad y valentía no es posible que se estén aprobando estas transformaciones a la legislación electoral y ni siquiera los tomen en cuenta por lo menos que tengan la dignidad y pregunten y por lo menos que salgan y digan miren tómenos en cuenta somos la máxima autoridad electoral en este país no puede ser o sea no lo consigo que el tribunal supremo electoral sus cinco magistrados propietarios y sus cinco magistrados suplentes no hagan ni un comunicado ni una nota para decirle a los diputados señores que aprobaron mándenlo ah se equivocaron mándenme el corregido pues por lo menos como miren yo soy el que voy a legitar esto me parece a mi una aberración eso que está pasando lo digo así honestamente por favor bueno cierro no sé si cerramos porque sigue el aborto siendo un tema polémico solo aprovechando el tema para cerrarlo la función que el tribunal supremo haga electoral es importante yo quiero si me permitís Ernesto anunciar que este día voy a presentarme al tribunal supremo electoral a denunciar al sitio política sin filtro que conduce a Virgil Guerra porque creo que está haciendo propaganda adelantada además de que ella es de nacionalidad dominicana se está metiendo en la política nacional al hacer un video atacándome con falsedades en la semana pasada entonces es necesario creo yo sentar un precedente sentar un precedente para saber si eso se puede hacer o no se puede hacer mi solidaridad contigo pero agregarlo no le puedes agregar un párrafo ahí que también detengan la campaña anticipada de los diputados de Nuevas Ideas en Estados Unidos en este caso como va en la actividad hay que poner denuncias también si también podría podría agregar podría podría también ¿qué piensas Isaac de eso? ¿hay campaña adelantada o no? no no mientras no se esté solicitando el voto no es campaña adelantada eso fue superado por la corte no solamente es pedir el voto lo que pasa es que hay varias sentencias que establecen eso ya no solo es eso es un contacto con la gente es una parte territorial yo creo que la forma de hacer política y la forma de estar en contacto con los electores no solamente es en redes sociales sino que también en el territorio visitando haciendo consultas de lo que tienen que hacer de todo ese insumo que se escucha internacionalmente en el territorio es cuando vienen a hacerse ese tipo de modificaciones o interpretaciones de la ley así como esta derogatoria de un artículo pues también es parte de lo que pide la gente pues desde que hay cosas que no funcionen y que deberían de hacerse de otra manera es una sentencia solo para auxiliar hay una sentencia de la sala que dice que pedir el voto es hacer campaña adelantada pero hay otra sentencia que establece que hacer campaña adelantada también es denigrar a un candidato sí está superado también es o sea es como que yo empiece a decir que no voten por vos que vos sos mala persona eso también es campaña adelantada bueno pero aquí no estamos hablando de votos ni estamos hablando de candidaturas particulares que es lo que creo que está haciendo políticas y filtros porque sigue siendo el aborto un punto polémico de hecho al estado lo tienen ahora en un debate en la corte interamericana de derechos humanos que empiece la mujer que empiece la mujer que empiece la mujer que empiece la mujer para demasiado demasiado debate pero sobre todo porque históricamente y vamos a continuar en esa división entre los que abogan por una algunos por un aborto en total disposición de la mujer como supuesta dueña de su cuerpo hay otros que abogan por causales de aborto y hay otros que consideramos que no que en realidad es una vida que es obligación del estado tutelar el estado de El Salvador está sentado en el banquillo y los acusados por un caso por lo menos el caso emblemático de Beatriz que me parece que el caso en sí está siendo utilizado para promover una legislación que se considera en alguna medida regresiva porque antes sí se permitían unas causales de aborto en nuestra legislación anterior al año 1998 que después se hizo una absoluta criminalización del tema y que se está utilizando este caso de Beatriz para ese efecto yo sí estoy convencida que en el caso de Beatriz ella no es decir se está juzgando a El Salvador por un tema de aborto pero ella murió por otras causas posterior cuatro años después es correcto en un accidente de tránsito sin embargo es curioso cómo se escucha porque yo he estado escuchando a los peritos a los expertos cómo se evidencia el posicionamiento ideológico y religioso de una agenda exacto aún en los científicos en los médicos y la agenda pro aborto o la agenda anti aborto está clara en las dos posiciones pero al final del día yo creo que en El Salvador por lo menos tenemos una posición en la que no hay cabida para eso tú estás a favor solo contesta ¿tú estás a favor del aborto? de ciertas causales vamos a ir a una pausa y vamos a hablar de eso cuando lo hacemos gracias por estar con nosotros diálogo con Ernesto López edición especial bien gracias realmente por estar con nosotros me había quedado a preguntarle ¿tú estás a favor sí o no? ¿en contra? no yo estoy en contra del aborto de todo tipo dije que te iba a dar la parada lo que sucede es bueno porque el tiempo ya se nos está agotando esto da para un programa entero claro da para un programa entero primero hay una cuestión importante que hay que decir lo que cada quien tiene que preguntarse es ¿qué es el tema del aborto? si es un tema de moral es un tema de religión es un tema médico o es un tema penal y por eso es que tú ahí te contesto por eso es la controversia porque puede ser que uno lo vea desde la perspectiva penal está en contra de todo porque lo estás haciendo desde el punto de vista religioso religioso o moral y hay otros que dicen hay que penalizar todo eso es porque lo están viendo que creen que es un problema penal ahora ¿qué es lo que yo creo que es? yo creo que es un problema médico y que eso debería de decidirlo los médicos y la mujer en cuestión con su esposo que está ahí y no se creó una comisión especial de médicos para poder determinar si en el caso de Beatriz pero ahí prevaleció ahí prevaleció la idea de que es prohibido y que no se podía entonces una vez que usted defina una vez que usted defina que es si es médico si es penal si es moral si es religioso pues usted tiene derecho a creer cualquiera de esas cuatro cosas como yo tengo derecho a pensar que ese es un problema médico y el debate ahí radica y no debería de estar envuelto el tema religioso y el moral pues si exactamente ahora bien a partir de lo que uno cree surgen las cuatro causales ¿verdad? que son las que están en debate la primera es cuando el embarazo es producto de violencia sexual por ejemplo ¿no? el otro es cuando la vida de la mujer corre peligro el tercero es cuando la salud ya sea física psicológica o social de la mujer está en riesgo y el cuarto cuando el producto tiene malformaciones graves entonces el efecto pues la que va a nacer el ser humano exactamente entonces el punto no es si creemos que es ser humano desde el instante de la concepción está bien no le veo conflicto a eso pero ¿qué sucede después de que nace esta persona? para el caso para mí cuando una mujer ha sido violada es una situación grave que solo una mujer que ha sido violada puede entender ese caso ok y que hay que hacer que hay que hacer con ese niño con esa criatura pues niño o niña que nazca entonces y si se fijan el estado abandona a las mujeres después de eso falta 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 un elemento pero los que se oponen al aborto nunca entran en el tema de cómo vamos a responder porque es una obligación diferente del estado estamos hablando de garantizar la vida pero este ya es cuando el producto el feto el bebé el ser humano y otra cosa otra cosa que nace con un problema con un problema de físico que va a durarle toda la vida yo no he visto aquí por ejemplo un programa que habilite sillas de ruedas ¿vieras qué situación tienen las comunidades? ¿cuántas de ruedas se hacen salvos? vamos a ver no, no, no a lo que me refiero es que Walter tiene la palabra perdón la gente tiene que andar pidiendo sillas de ruedas y cosas porque no hay un programa ¿cuál es el punto neurálgico en todo esto? mira hace falta un elemento que agregar en todo el planteamiento este del aborto es el elemento electoral fíjate que el tema del aborto durante campañas electorales cuando hay partidos que están acorralados sobre todo conservadores y de derecha sacan el tema a favor entonces es un tema ya el aborto ya no lo puedes ver la izquierda no lo hace solamente no, no, no no, porque tú dijiste que solo no lo hace la izquierda no lo hace no, te voy a explicar por qué no, te voy a explicar la derecha saca el tema no, es que no me ha dejado explicar ni responder es que tú dijiste dos sí, pero no he respondido yo te pregunto me preguntás y no me has dejado responder no, te pregunté y me decís que no no, pues sí quiero explicarte pero quiero explicarte ¿verdad? es decir mira como es un problema que lleva temas morales temas religiosos temas legales como explicó Marvin ¿verdad? entonces electoralmente digamos es un tema que jala jala votantes entonces si tú quieres atacar a un contrincante ¿verdad? atacar a un contrincante en esta sociedad completamente preguntarle si está a favor o en cuanto claro en esta sociedad completamente religiosa machista patriarcal entonces por ejemplo si digamos aparece alguien y dice sí, sí yo defiendo el aborto como acaba de decir este Marvin no, yo no defiendo el aborto lo atacan lo atacan yo no defiendo el aborto el punto del aborto es un asunto bien delicado es un asunto que trasciende cualquier debate y tiene que darse todo el tiempo posible para hacer todas las explicaciones y hay muchas personas que defienden permíteme solo termino y hay muchas personas que son disque pro vida pero lo que son es pro parto no son pro vida son pro parto porque después de que nace el parto se olvida aquí hay un asunto de pobreza hay un asunto digamos de explosión pero no me explicaste el no tú me dijiste que no me has explicado el no te expliqué que lo te lo ocupa la derecha para corralar a la izquierda o a centro o a socialdemócrata y la izquierda no anda promoviendo sino que sencillamente se defienden los ataques electorales vamos a ver hay algo aquí es que mira vamos a ver yo no defiendo el aborto primero yo creo que es un problema médico y debe y como antropólogo entiendo que es un problema médico y por lo tanto científico cada caso es bien particular sobre eso aquí hay familias que tienen recursos económicos que sacan a sus hijas al exterior a abortar doble moral y eso es porque tienen dinero o sea en la que es pobre hay que se aguante en un cantón a cargar con todo eso ojo ese es un punto cada caso es bien particular ahora bien ¿qué es la realidad política Ernesto? ahí viene el 80% de los salvadoreños está en contra del aborto así es el 80% ahí entra lo electoral ahí entra lo electoral entonces la izquierda no lo promueve porque sabe que es un tema perdedor ahí está Ernesto entonces la izquierda no lo promueve quien saca el tema obviamente son grupos conservadores porque creen que así ganan votos pero cuando ves exacto del voto religioso pero cuando le empezas a preguntar a la gente y si hay que decidir 80% fíjate eso dicen las encuestas pero cuando ya le preguntas solamente por el tema religioso claro pero cuando ya le empezas a preguntar a la gente mire y si peligra si hay que decidir entre la mujer y el niño o la niña ¿qué hacemos? o por violación baja a 60% que la gente dice estoy en contra cuando ya le decís que es por violación baja a 50% entonces ojo entonces no es en general es sí ahora te lo voy a decir como buen liberal yo te acepto lo siguiente prohibámoslo de toda forma pero entonces creemos un programa Isaac que es pisto porque hay gente que el niño le sale con malformaciones físicas que va a necesitar dinero hasta que muera y nadie le ayuda a esa gente va a haber una mujer violada que va a tener que crear un fruto de una violación y nadie le ayuda ni a ese niño ni a la mujer a superar a superar su problema entonces está bien prohibámoslo todo pues no hay problema pero paguemos esa cuenta yo he visto las digamos propuestas que en tiempos electorales en el pasado partidos que representan a la izquierda siempre han sido pro abortos pero un aborto que como dice en este caso Walter tiene consistencia bajo la línea de los cuatro elementos que planteabas o sea una discusión que sin duda alguna para quien esté en ese momento especialmente una mujer en condiciones de situación de vulnerabilidad que fue violada etcétera creo que debe contemplarse o sea en todo caso lo que yo quiero decir es que también todos los partidos lo ocupan para bien o para mal es correcto es correcto por eso yo te preguntaba que cuando tú dijiste que no no mira yo pero es que bien difícil decir cuando la vida de una mujer está en riesgo eso es complicado porque ni siquiera los médicos se ponen de acuerdo por esa razón entonces lo vas a regular y ni siquiera los médicos se ponen de acuerdo porque hay objeción de conciencia Tania es que mira un médico un médico no no por lo menos yo he escuchado un médico un médico que esté para mí por ejemplo para mí un médico un médico que tenga objeción de conciencia y diga yo no creo en el aborto y aunque esté legal yo no aborto debe de respetarse le eso al médico sí por supuesto para mí si hay un abogado que un notario en este caso que diga pues yo no creo en el matrimonio igualitario y no voy a casar a parejas del mismo sexo tiene derecho a decir que no pero habrá otro abogado ojo que ese es el punto habrá otro abogado que se dé de acuerdo y lo puede hacer de puntos médicos que respaldan las opiniones de los diferentes peritos que están desfilando en ese juicio a Beatriz por ejemplo después de su primer parto se le dijo que se le recomendaba que mejor se esterilizara porque corría ¿por qué no lo hizo? ¿por qué querían que no lo hizo? no, no, no porque en el campo no, permíteme en el campo si una mujer se esteriliza está mal visto ¿por qué no se esteriliza el hombre? ¿por qué no se esteriliza el hombre? ¿por qué no se hace la sector mía el hombre? sí, pero eso es lo que dice hay que invertir en educación pero en el caso de Beatriz lo que se dijo fue eso ahí está en el eje programático que presentan en las campañas siempre el planteamiento que han hecho los partidos y hablando de la izquierda porque yo no estoy atacando a la izquierda este es un programa de análisis ¿verdad? y de opinión en el eje programático no, esperame hablan del derecho de la mujer a, oye bien a tener a ser dueña de su cuerpo obviamente ¿de qué estás hablando? mira, primero yo creo que se nos va a condenar se nos va a condenar por las acepciones que tiene la Organización Mundial de la Salud y se nos va a pretender obligar a legalizar en causar Ernesto ¿qué dice ahí? quiero explicarte yo es un error es un error querer hacer es un error de análisis querer hacer una vinculación ideológica al tema del aborto ¿verdad? porque por ejemplo te voy a poner el caso por ejemplo en nuestro tiempo que es de derecha o centro derecha o liberales como se definan ellos ellos están defienden por ejemplo todos los derechos LGTBI o sea los derechos LGTBI no es un asunto de ideológico y esto no es un asunto ideológico es decir pero que una cosa es que se ha utilizado exactamente lo que yo quiero explicar es eso digamos si tú agarras y analizas todos los estudios sobre las democracias y votaciones en América Latina ¿qué te denota? te denota que los partidos conservadores de derecha sus ejes programáticos son seguridad ¿por qué? porque tienen ahí muchos votos el segundo es aborto y el tercero es patria o defensa y en el parte de la izquierda lo que tenés es bueno asuntos sociales la igualdad etcétera entonces el tema del aborto trasciende lo político trasciende lo ideológico y más allá de eso los partidos de izquierda o los de centro izquierda los acorralan los partidos de derecha solo para aclarar mira te voy a poner un ejemplo acá voy a financiar mi lugar para el otro viernes ok en el eje programático de los partidos de izquierda no voy a señalar está que la mujer dueña de su cuerpo tiene el derecho a ser paperana y en el caso de los de conservadores o de derecha dicen ellos son claros estamos contra el aborto y somos pro vida bueno no establece que son dueñas entonces todos ocupan el tema para asuntos electorales que ese fue el punto neurálgico que yo entré si pero te estoy hablando alguien decía ahí que el moderador yo lo estoy planteando son los elementos o piezas de juicio yo te estoy hablando de hecho en caso de Beatriz se ha politizado claro de los dos lados pero para seguir el otro viernes porque ya son las ocho la solución y con esto concluyente algunos vienen de izquierda y otros son de derecha pero en este caso en el caso salvadoreño que dice la población la mayoría está en contra nos vamos Dios muchísimas gracias a los cuatro pasen bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López edición especial de la opinión de la opinión de la opinión